Tengo mucha facilidad de palabra y os voy a leer un pequeño escrito, un minutito. El movimiento asociativo deportivo y vecinal llevamos décadas apostando por el deporte de base, por un atletismo que alcance de todos y todos, por una forma económica y accesible de hacer deporte y hacer barrio al mismo tiempo, promoviendo la necesidad, convivencia social, así como alternativas saludables al ocio comercial. Esta apuesta deportiva materializa en las carreras populares de barrio, ha costado muchos esfuerzos en tiempo y dedicación hasta afianzarla en la ciudad. Pero en los últimos años, con la aparición del llamado running, esta nueva tendencia se ha ido orientando en favor de otras carreras populares de cárter comercial que están desplazando a los que veníamos organizando en los barrios. El desplazamiento se concreta en trasfase de corredores y corredoras, patrocinadores y medios públicos hacia esas carreras comerciales, lo que está empezando a hacer peligrar la continuidad de muchas carreras de barrios. Algunas con una larga trayectoria, tras realizar un detalle en esta situación, David Corbacho elaboró un dossier en el que se concretan los números de bastantes carreras de barrio por los datos manejados prácticamente todas las carreras del barrio en los últimos años. Han perdido corredores y corredoras, mientras que las carreras comerciales han ganado, además de haber crecido también en cantidad, saturando el calendario, gracias a la permisividad del Ayuntamiento en la autorización de nuevas primeras ediciones de carreras populares. A raíz del dossier y tras contactar con la FRAM, convocamos conjuntamente una reunión en octubre de asociaciones deportivas y vecinales que organizan carreras populares para compartir el diagnóstico y explorar la posibilidad de organizar alguna iniciativa compartida que ayudase a mejorar esta situación. De las opiniones expresadas en aquella reunión, resultó evidente que las carreras de barrio debemos reaccionar para encontrar soluciones de las carreras y defectos y excusamos de ser posibles recuperar el territorio, el terreno perdido. Al margen de las soluciones que puede decidir cada carrera individualmente y según un análisis propio, una forma de atajar alguno de nuestros principales problemas podría ser la creación de una unión, plataforma o red de carreras de barrios. Entenderíamos esta unión como un espacio común a través del cual poder establecer una interlocución directa con el Ayuntamiento con mayor peso específico del que tendríamos si cada carrera lo intenta por su cuenta. Un espacio de coordinación donde poder acordar medidas que nos beneficien a todos. Un espacio de colaboración en el que nos ayudemos mutuamente y mediante la acción conjunta poder acceder a beneficios que la economía nos veta si actualmente, si actuamos en solitario. En definitiva, recurrir al viejo lema, la unión hace la fuerza. Muchas gracias. Gracias.